Se viene para este próximo sábado, 28 de septiembre, aquí en pleno centro de Villa Gnaverano, Salón de Eventos, precisamente, lo que será esta primera edición de DTP Expo. Así es, de todo un poco. Y quien ha impulsado, organizado, precisamente, este encuentro es Maximiliano Engler, Max, a quien le saludamos, muy buenos días, ¿cómo andás, Max? ¿Qué tal, Noelia, cómo estás, buenos días? Muy buenos días, bien, muy bien, bueno, ya en cuenta regresiva a horas nada más de dar inicio lo que será esta primera Expo DTP, como lo han denominado, una muestra que contanos un poquito de ese de todo un poco que se va a contar dentro del Salón de Eventos. Bueno, sí, mira, ya estamos en tiempo de descuento, ya el día de mañana, a partir de las 14 horas en el Salón de Eventos y Convenciones. Es una expo que lo que intenta es como todo lo que es la cultura friki, lo que es el manga, lo que es el anime, lo que son los cómics, lo que es el coleccionismo. Ese es como el fuerte de esta muestra. Bien, perfecto. ¿Y cuántos van a ser los stands? ¿De dónde es que vienen? Hay toda una gente y mucho público que ha habido, ¿no?, de conocer, de intercambiar, de encontrarse. Sí, por supuesto. Mira, van a ser alrededor de 26 stands, en su mayoría son de Córdoba capital, también tenemos stands que son de acá, de Villa General del Grano, tenemos un par de hiperiales de Buenos Aires, después lo que vamos a tener también van a ser shows, vas a tener un concurso de coste con unos premios bastante interesantes, va a haber un bufete asiático, va a haber bastante los stands, también tenemos una muestra con dibujantes de acá, de Villa General del Grano, está bastante bien armadito todo como para satisfacer el gusto de todo un poco que tiene la gente. Buenísimo. También charlas temáticas, ¿por dónde van a ir justamente estas charlas, para quiénes estaría orientado, ¿no?, de acuerdo a los temas, sí. Mira, vas a tener, hay un grupo de desarrolladores y de software que presentan sus primer juego, que vamos a estar entrevistándolos para que nos cuenten cómo es el tema de crear un juego, cuáles son los pasos que ellos siguieron y demás, después vas a tener una entrevista a un, a una escuela de Córdoba de doblaje, ¿sí?, y esas básicamente son las entrevistas con las cuales estamos arrancando esta, esta, esta primera DTP. Bien, sumamente interesante, ¿no?, el tema del doblaje y que, que recrea muchas situaciones, ¿no?, a partir de eso de encontrar tanto esos matices, ¿no?, lo particular en cada, en cada serie, en cada película, en cada corto o en cada juego. Sí, por supuesto, además es fundamental, hay, hay, hay ocasiones en que, por ejemplo, una película, la, la voz original del actor, vos capaz, vos la viste a la película doblada y en tu cabeza y todo, cuando ves la voz original del actor, vos seguís con la versión doblada, por ejemplo. Sí. El actor de doblaje es sumamente importante, hay voces, por ejemplo, a mí me pasa con los Simpsons, por ejemplo, para mí los Simpsons son en castellano, yo no los puedo ver en inglesas, o sea, las voces para mí son esas. Eso, es verdad, es verdad, ¿no?, cuando uno ya lo, lo incorpora y, y, y le da la, la forma, ¿no?, y todo ese, ese espíritu. Sumamente interesante. Por supuesto. La charla, ¿está previsto alrededor de las 3 de la tarde? Dos, dos de la tarde. Dos. A partir de las 2 de la tarde arranca y la charla de doblaje sí es a partir de las 3. Claro, sí, sí, decía la charla, ¿no? Específicamente, claro. Bien, y después dentro del programa, la programación en sí, está el desfile de cosplay infantil y también, digamos, como para adultos. Contar un poquito cuál es esa forma, digamos, cuál es el estilo, cuál es la impronta que le quisieron dar para esta ocasión. Mirá, el desfile de cosplay también es algo que es fundamental de este universo, ¿no? La gente que se dedica a hacer cosplay realmente hace unos trabajos maravillosos, porque no es solamente esa cosa que hubiera esa interpretación de que se están disfrazando. Hay gente que pone mucho laburo, invierte mucha plata, arma unas cosas realmente que vos los ves y están salidos de un televisor o de una pantalla de cine. Y también nos pareció importante como celebrar esa cultura del cosplay y por eso tenemos el primer concurso de cosplay de Villa General del Grano. Entonces, bueno, nada. Tenemos para los niños, va a haber tres menciones con tres órdenes de compra de 5.000 pesos para los tres chicos que tengan mención. Y los adultos van a hacer tres premios, el primero de 100.000, el segundo de 50.000 y el tercero de 30.000 pesos. Y lo particular, esto de que no es que tampoco hay como una personificación en sí, sino lo que el jurado va a tener en cuenta es sobre un poco la precisión de ese personaje que interpreta, cómo es en general el contexto. Claro, ellos lo que van a evaluar son como las características de los trajes que también están armados, los materiales que se usaron, el tipo de confección que tiene el traje, ese tipo de cuestiones. Exactamente, buenísimo. Y en el caso del jurado, ¿quién vendría a ser? Porque tienen que ser conocedores de todo esto. Los jurados, vamos a tener tres jurados que son de Córdoba Capital. Te digo los nombres, o sea, de ellos, como sus nombres y de batalla, como quien dice. Que son Vainijale, Chapa Cosplay y Rox Cosplay. Ellos van a ser en esta ocasión los tres que van a definir quiénes son los ganadores y quiénes son las menciones de este concurso. Buenísimo, bien. Y luego después también, alrededor de las 5 de la tarde, el show Chevrolet más Dylan. Contanos un poquito en qué consiste este show. Mirá, Chevrolet hace una música bastante tipo, ¿cómo decirte? Son canciones específicas sobre autos, que parecen como publicidades de venta de autos algunas. Es algo como muy divertido de escuchar, tiene un público bastante fiel. Y Dylan tiene un personaje que se llama Perchita, que es bastante popular en internet. Y Dylan va a estar haciendo toda la parte de visuales de la presentación de Chevrolet. Es la primera vez que ellos dos hacen un show juntos. No sé si nuestra expectativa está como bastante alta ahí, porque son dos personajes de la cultura popular actual bastante importantes. Y queremos ver también lo que va a traer Dylan como para mostrar como visual y como para este show, ¿no? Buenísimo. ¿Y en el caso del show de Maxi Petrone? Maxi lo que va a hacer es va a interpretar temas, tipo los openings de los animes de los 90. Y algunas canciones y de series. Buenísimo. Y parte de esto de la entrega de los premios en sí para los mayores, bueno, las distinciones para los infantiles. ¿Los mismos van a estar recorriendo cada uno de los stands y el salón de eventos? ¿Esa es un poco la idea? Sí, sí, por supuesto. En cada convención que se hace de este estilo y de celebraciones frikis, como quien dice, lo que vos vas a tener, o sea, hay un montón de gente que viene con cosplay. Hay un montón de gente que aunque no participa de los concursos de cosplay, vienen con el cosplay. O vienen con alguna remera puesta de su personaje favorito. O vienen, no sé, alguna capa de Superman puesta. O sea, eso suele estar dando vueltas la gente con ese tipo de trajes por todo el evento. Asimismo, invitamos a Casas Fantasmas Córdoba, por ejemplo. O sea, que vamos a tener gente con trajes de Casas Fantasmas originales, caminando como por el pueblo y también paseando por el salón. Bien, bien, bien. Y bueno, y capaz que casen algunos. También. Quizás. ¿Por qué, no? Exactamente. Sí, totalmente. Bien, bien, bien. Así que, bueno, más o menos hasta las 20 horas sería, ¿no? Efectivamente, sí, hasta las 20. Bien. Más de 20 stands de todo un poco, precisamente, y con algunos que van a tener esas propuestas interactivas, digamos, donde la gente va a poder participar. Sí, por supuesto. Va a haber un stand, va a haber una muestra de Lego, que los chicos van a poder también jugar con Legos. Después vas a tener la parte de presentación y del juego, que es Anarcade, que van a estar con un par de consolas para que la gente pueda probarlo. Y los chicos también de la escuela de doblaje suelen llevar siempre como micrófonos y todo y hacen como una especie de prueba y de doblaje con la gente que quiera probarlo. Buenísimo. También me quería parar un momentito en uno de los rincones que va a haber también dentro del salón, que es para las historietas, y donde tenemos aquí referentes notables de aquellos que han tenido su historia propia aquí en Villa General Begrano y desde la Villa al Mundo, y también aquellos que con total vigencia siguen haciendo de las suyas y poniendo toda su creatividad. Estamos hablando de este homenaje también al artista Tibor Horvath y a quien fuera también su discípulo, aprendiz total, con su trazo, Sebastián Jiménez, y también Héctor Dexamar, que también conocemos mucho de sus obras, que son bastante diversificadas, ¿no? Sí, sí, por supuesto. En realidad el tema, a nosotros no nos entraba en la cabeza hacer un evento relacionado a todo este tipo de cultura y tratar lo que es la historieta y el cómic, y no mencionar a Horvath o no mencionar a un montón de gente que tenemos acá, ¿sí? A ver, Horvath fue un dibujante súper prolífico, yo creo que había nadie que dibujara todo lo que era como maquinaria bélica, como lo dibujaba él, además de estar en el equipo de Solano López y de haber hecho los fondos del Eternauta, que no es poca cosa, estamos hablando como de la historieta insignia de la historieta argentina, ¿sí? Él, desde que se radicó acá en Villa General Belgrano, toda la parte gráfica de los ochentas, de las fiestas y de la villa, salieron y del lápiz de él, ¿no? O sea, es como que también ayudó a generar como esa identidad visual de lo que es hoy el pueblo. Exacto. Es sumamente importante y la obra de él. Y después, bueno, Sebastián Jiménez, que fue discípulo de él, que también tiene una obra muy prolífera y tiene cosas muy, muy interesantes, es un gran, gran dibujante. Y también tenemos a Héctor, que Héctor, bueno, Héctor, capaz uno te lo cruzás en la calle, o sea, ese es el tema, es como parte del colorido del pueblo. Héctor ha hecho un montón de cosas, Héctor es un gran, gran dibujante, Héctor tiene la única escuela de historietas de Villa General Belgrano, y de que se mantiene año tras año. Es nada, creo que va para nuestra primera edición y nos parece importante que esta gente estuviera presente de alguna manera. Exactamente, qué lindo, buenísimo. Bien, Max, muchísimas gracias por esta comunicación, todo lo mejor en esta primera, que seguramente será el puntapié inicial de muchísimos otros encuentros y eventos relacionados con esta temática que ha proliferado, que ha crecido realmente y muy notable aquí en Villa General Belgrano y en la zona. Bueno, dale, muchas gracias, esperemos que así sea, esperamos verte el sábado dando una vuelta por acá, por el evento. Así será. Y bueno, invitamos a todos los que quieran darse una vuelta y pasear un poco y divertirse y encontrar cosas lindas para ver, que se den una vuelta. Muy bien, muchísimas gracias y muy buen día, nos vemos. A vos, lo mismo para vos, hasta luego. Gracias, chau, chau. Así conversamos con Maximiliano Engler, organizador de la DTP Expo, esta muestra de cómics y mucho más, que se estará desarrollando mañana sábado 28 de septiembre en el Salón de Eventos y Convenciones de 14 a 20 horas con entrada libre y gratuita. Esta fue la Nota del Día.